3, 2, 1, consigue todas las zonas, domínalos! voy a recargar! nuestro bando está avanzando por la zona A que es nuestra? bueno, un valenta y doble primero por ahí, segundo por ahí pique a mí ojo ala no, le fallo nos quitan el B sitio si, teníamos a uno por A pero no sé dónde se han metido hay marker muerto muerto el de B no sé, los estoy viendo otro fuera ese también muerto pero yo creo que es mejor este eh ese le puedo pillar la espalda oh o lateral hay el hit marker hay el hit marker hay el hit marker hay el hit marker no no ah y izquierda . Hace gracia un sistema de curación, ¿sabes? Se empieza a curar la vida del personaje con el personaje 2. Esa es buena, cogerse al que se cura y ponerse con el sniper a campear. Ojo, ¿eh? Eso está... No se quita nada también, tío. Joder, le he fallado. Yo creo que no se puede. Madre mía. ¿Tenemos equipo o es un 2-4? Vale. ¿Paséis, no? Aquí son 6. Sí, tal cual. Oh, le fallé. No, es que es que le he oído. Me quedan solo dos para las de 130. Jajajaja. Granate. No puedo, no puedo. Hay daño por caída. Sí, hay daño por caída. Ahí tengo la ulti. A ver qué tal va. ¿Has tenido una limpieza a fondo? Oye, me lo quitaste. Me acabo. ¿Muerto? ¿Otro? Ahí, 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 le he pillado. La mina. La puta mina se descojona de que la haya matado con mina. Joder, está como más OP, ¿no? Para... Es mejor un... Psyche. Por si te quedan duras, hazte con todas las zonas. Te dejo jugar. Lo que pasa es que vaya lluvia de piñas, ¿eh? No hay un puto trofi. No hay un puto trofi. Las armas enemigas se han quitado con todas las zonas. Recuperadla. Ya. Dios. Va a pillar, ¿ah? Estamos tomando la A. El equipo va a por la C. Puta locura el nipper, tío. ¿Qué es nuestra? Ni paso. ¡No! ¡No! Por Dios, que alguien me pare Que alguien me pare en este juego Dios mío, enchufadísimo Me gusta Ay, venía, pues ya, por hablar Nos remontamos, o sea, a pesar de Vale, las armas de cadera no van muy bien Acabo de comprobar No fallo eso No fallo eso Ya me he de sin Joder No, no pinta muy bien, no Habría que hacer hasta una triple captura A mí ahora es que creo que son Bueno, ahora ya somos seis Joder No, no, ya está Oh, bueno 34 pepardos Has perdido y estoy enfadado contigo Está bien Oye, el algoritmo sí que elige bien Increíble Marchando uno de Napalm Hemos perdido y soy MVP, ¿sabes? No, ya está